Todo lo que pasa en los treinta y dos estados de México, desde el Golfo hasta el Pacífico, desde el Río Bravo hasta Guatemala, ella sabe todos los detalles, conoce a todos los políticos, todos los artistas, a todos los deportistas, e incluso uno que otro maleante, la periodista Ingrid Lásper. Con noticias desde el Terry, en Don Cheto al aire. Como todos los días hay noticias desde México con nuestra amiga periodista Ingrid Lásper. Hoy lincharon a un camarada, según esto, porque se lo confundieron, catorce sicarios abatidos en Veracruz, entre otras cosas. ¿Cómo estamos Ingrid? ¡Buenos días! Hola, hola mi querido bebé, mi querido Don Cheto, muy buenos días. El dólar amaneció a veinte punto treinta, a la compra diecinueve punto noventa y cinco, a la venta veinte punto sesenta y cuatro. Y un saludo a todos los que están ahí en cabina. Les mando besitos, gruperos, desde acá desde el Terry ya con toda la información. Gracias, Ingrid, por estar con nosotros. De modo que en Veracruz abatieron a catorce sicarios, Ingrid. Sí, caray, a cinco días apenas de que ya tomó propuesta el nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, de que ya rindiera la protesta como gobernador, pues catorce sicarios fueron abatidos en un enfrentamiento que tuvieron allá con militares y con elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Policía Federal. Resulta que estaban en una patrulla cuando los sicarios empezaron a tirarle, a destrozar con armas tipo barret a esta patrulla y obviamente ellos empezaron a defender, pero ellos estaban como en una mejor posición. Así es que los catorce sicarios, después de que se repelió esta agresión, resultaron muertos y también desafortunadamente un policía municipal que quedó herido por razón del proyectil. Se dijo que fueron agredidos por ahí en un puente, en su chilapa, con armas de alto poder y que se pidió obviamente apoyo por parte de los uniformados para que llegaran los elementos de la Marina y de la policía municipal que llegaron rapidísimo y se convirtió en una masacre y aseguraron 12 fusiles AK-47 calibre 7.62, un fusil HK calibre 7.62, un fusil Barret calibre 50 milímetros que son de los más poderosos y bueno, pues desafortunadamente la persona que está de parte de la policía está grave, sin embargo se encuentra todavía con vida y pues obviamente todos los demás que fueron abatidos se trasladaron inmediatamente con los médicos forenses que operan ahí en la zona para determinar si se puede, cuál es la identidad y de qué grupo de delincuencia organizada de qué grupo operaban. Oiga Ingrid, y hábleme del que confundieron y lo lincharon al propio amigo este o mí. Hoy una noticia verdaderamente triste que sucedió por un caso en Oaxaca que ya es un caso más de cinco linchamientos que se han llevado en menos de un mes allá en Oaxaca resulta que esta persona de nombre Jesús Guillermo López que era empleado de una farmacéutica lo responsabilizaba a una turba de intentar secuestrar y violar a una menor de 15 años sin embargo resulta que no era él la persona, estaba en un vehículo parecido y por eso se equivocaron le dieron el pitazo a los policías, los policías llegaron, lo detuvieron y ya cuando estaban llegando a la sindicatura llegó toda la turba lo empezó a golpear con piedras, con palos, con todo lo que encontraron con diferentes herramientas, lo ahorcaron en la puerta y lo mataron además todo el mundo se pregunta, bueno, ¿en qué momento los tres policías no pudieron detener a toda la gente o no pudieron salvaguardarlo de alguna manera? No, llegaron, se lo quitaron, lo lincharon y lo mataron y después se dieron cuenta que este hombre de 45 años de edad pues era un padre muy responsable una persona muy responsable en su trabajo también, trabajadora, que se destacaba porque era también buen amigo en fin, el comunicado que mandaron en la empresa donde trabajaba lo dejaba muy bien parado como una persona de primera y resulta que por una confusión de un vehículo lo linchan Yo estoy de acuerdo que la gente esté harta de que las autoridades no hagan justicia pero el tomar justicia por mano propia puede conllevar este tipo de errores que terminaron en la fatídica muerte de una persona que no lo merecía y que no la debía ni la tenia ¿Y aquí qué procederá ya en cuanto a quién culpan? ¿Va a haber encarcelado por esto? ¿Cómo le hacen en una cosa así, Ingrid? Por supuesto que sí, en un linchamiento si se llega a detectar quiénes fueron los responsables se les acusa de homicidio doloso entonces ni siquiera culposo que es cuando uno no tiene la intención de matar el homicidio doloso ni siquiera alcanza fianza es una de las penas más graves que existen en el código penal y si se llega a detectar quién fue lo va a tener que pagar con la cárcel pero pues, como digo yo, ellos en la cárcel entambados pues sí, pero ¿y quién le regresa la vida a la persona que mataron? Exactamente, Ingrid, tiene mucha razón Ah, que la canción con esto sí te puso, fue por allá pues en Oaxaca como quiera que sea Platíqueme rápidamente de las nuevas zonas protegidas en México Sí, es una buena noticia después de que de repente damos muchas malas noticias es una buena noticia porque ya el gobierno federal ya el presidente decretó cuatro nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda esta es la máxima superficie que nunca se había decretado prácticamente estamos tratando de triplicar la zona natural protegida tanto marítima como terrestre que antes se tenía en el país estamos hablando de lugares como Baja California, las islas del Pacífico, la biosfera de Baja California Sur el Pacífico Profundo y también zonas en Chiapas y Nayarit y las islas de Revillagigedo lo cual me parece fantástico siempre y cuando haya un respeto real porque hay que acordarnos que hace poquito trascendió la noticia de este gobernador de Quintana Roo que vendió terrenos en áreas protegidas a su familia incluso le dio unos terrenos gigantes en áreas protegidas a su madre por el metro cuadrado se lo vendió a dos pesos y resulta que la señora ya tiene un lugar en una zona que no debería de tocarse entonces hay que tener respeto por esto pero es una buena noticia gracias Ingrid por las noticias del día de hoy noticias desde el Terry síganle en sus redes sociales a Ingrid Lasper Ingrid John Bajo Lasper en Instagram para que vean nomás la chulada de más prieto que es Ingrid gracias Bella ahorita regresamos familia buenos días